Leonejo cuenta cuentos, come muchas zanahorias, con amigos juega el fútbol y después toma el té. Leonejo cuenta cuentos, come muchas zanahorias, con amigos juega el fútbol y después toma el té. Tiene un hijo que es conejo, vive en una madriguera y cuando sale la luna cuenta cuentos para él. Sabe letras, puede leer, hasta veinte sabe contar, tiene cinco años de edad. Es un león con orejas y colas de conejo, es un león con orejas y colas de conejo. Leonejo cuenta cuentos, come muchas zanahorias, con amigos juega el fútbol y después toma el té. Tiene un hijo que es conejo, vive en una madriguera y cuando sale la luna cuenta cuentos para él. Sabe letras, puede leer, hasta veinte sabe contar, tiene cinco años de edad. Es un león con orejas y colas de conejo, es un león con orejas y colas de conejo. Es un león, es un león, mire que es un león, es un león, ay que no, que no, que es un león, dígamelo usted. Es un león, no lo puedo creer, es un león, a qué va, a qué va. Es un león, no, no, no voy a creer, es un león, es un león, es un león con orejas y colas de conejo.